chavales qué tal cómo están y pues nada chavales venimos aquí con otro cochecito que es el albany primo no el que siempre encontramos por la calle y por eso este coche me llamó bastante la atención vamos a ver qué tal queda no porque éste siempre ha sido un coche pues que yo decía pero este coche que esto no sé pero si lo han puesto aquí para mejorarlo y poniéndole este pedazo de mejoras que hay aquí mirar 400.000 pavos pero mira el cambio que pega el coche no por eso le digo que son bastante caras las cosas que hay aquí las modificaciones y lo demás no por eso les digo que hay algunos que no podrán disfrutar del dlc porque hay mucha gente pero recuerden que en mi canal si son de next 100 recuerden que en mi canal pues siempre estamos haciendo sorteos de cuentas chetadas y súper chetadas como la que estáis viendo ahora mismo aquí que tengo como dos mil millones y nivel a tope no y pues me cago en la hostia las invitaciones compañeros no me invites ahora que estoy grabando vale bueno obviamente que no me escucha vale pero bueno bueno y pues vamos a ponerle aquí las antenitas mirar como les dije en el vídeo anterior que cada vehículo pues se podía tunear de una manera no en este caso a mí aquí me deja ponerle antenas en la parte trasera del vehículo y pues este vehículo desde que le puse la mejora aquella queda bien no queda bien vale le ponemos aquí embellecedores a lo que es a los marcos de los cristales y más el depósito como siempre en algunos vehículos no lo deja poner y en otros no vamos a ponerle el bloque motor vamos a ver qué motores hay aquí dios este 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 es la hostia mira tiene como unos detallados ahí tío las invitaciones compañeros las invitaciones no me invites no me invites por favor te lo pido que turbo grande joe la madre mía es una me olvidado me olvidado de desactivar eso para que no me aparezca eso no vale y pues vamos aquí al tubo del escape vamos a ponerle madre mía compañero me está dañando el gameplay venga vale no pasa nada chico no pasa nada la cuestión es que veamos lo que vamos a poner no bueno vamos a ponerle aquí una calandra grabada cromada vale que es como la que lleva el motor y como lo que lleva en los bajos del vehículo vale hostia que le podemos quitar el capo chaval le podemos pero yo lo dejo sin capo lo dejo sin capo sin capo sí sí señores o sea un descubierto con el motor descubierto así que guapo dios queda queda muy muy bien la verdad y pues ahora vamos a ir a lo de siempre no pues aquí en un bucle pues ya saben o la de san andreas o la de liberty city en book pero le vamos a poner la de san andreas yo creo no una vez más yo creo que a los otros vehículos se lo he puesto la de san andreas si san andreas mismo no porque es nuestro rollo vamos a la hidráulica como siempre por la mascarilla recuérdense que en la entre la hidráulica y la mejora que le hemos puesto anterior que nos costó 400 mil ya son ahí casi 700 mil que hemos gastado y más el tuneo y cosas de esas que es bastantito es mirar por dentro como cambia mirar por dentro como cambia la verdad es que este coche parece un cochecito normal este coche vale seis mil lo he comprado por seis mil dólares euros como bueno como ustedes quieran llamarlo no pues lo he comprado por seis mil y la verdad es que está cambiando bastante no con respecto a como lo veíamos antes pero esto es un coche que tú lo puedes encontrar por la calle vale esto es un coche que lo puedes encontrar por la calle lo puedes personalizar a tu estilo recuerden que como podemos cambiarle lo que es la pintura por dentro de en vez de eso que estáis viendo azul lo que es el salpicador y todo eso eso lo podemos cambiar luego vale no que lo voy a personalizar un poco y pues cuando le cambie el color y todo eso pues ya eso se lo podemos cambiar vale en eso del tapizado y cosas así ya lo ponemos a nuestro gusto y a nuestro estilo voy a intentar de hacerlo más o menos como el del trailer no el del trailer mirar si va a ponerle blanco hielo aquí al volante y todo eso el del trailer que vimos vale vamos a hacerlo un poco parecido al de al coche amarillo que salen disparando desde el vehículo no y pues vamos a ponerle la calaverita está guapa si vamos a ponerle el mariachi mira lo lo hemos puesto ya nuestro compañero nacho limón tocando la guitarrita no me va a decir de todo seguro si ve el vídeo me dice de todo pero bueno no pasa nada y pues vamos a ver aquí aquí pues yo creo que vamos no sé si ponerle el mismo o cambiamos un poquito si vamos si yo creo que es es que esto lo que me hace dudar sabiendo ves que hay cosas ahí pero es que este es el que está más guapo madre mía compañero me estás rayando con las invitaciones te lo juro te lo juro y es que ahora no puedo parar no puedo parar para quitarlo de las cosas está para que no me lleguen las invitaciones vale vamos a ponerla y el de fumeteo vamos a irnos a placa pues de aquí pues le vamos si las de neón no pues como ya lo dije antes la de neón son las mejores las que brillan por la noche y pues está muy bien y pues una vez más el de san andreas chicos vamos a los altavoces mirar mirar es que como era el vehículo como está cambiando no eso si nos hemos dejado el pastón pero bueno mirar un poco de altavoz este este extremo de bandeja neón este está guapísimo este tiene una especie de neones que en la noche eso se verá que flipa no porque pone ahí que lleva neón y todo eso vale aquí le podemos cambiar lo que es mirar lo que es si veis como cambia la pantallita el color y por ahí por al lado también que no es que no se ve ahora mismo los altavoces pues cambia también el borde de los altavoces no si vayas a la izquierda y tal pues va cambiando lo que como quien dice el neón el neón de los altavoces y las luces de por dentro dale vamos a ponerle un color si yo creo que un azulito claro así o un blanco ya vamos vamos viendo primero vamos viendo y luego nos decidimos si yo creo que este es el azul ultra si yo creo que este mismo ya que ese es un color que a mí me gusta no y es un poquillo complicado de conseguir y todo eso pero bueno mirar por dentro como está quedando chicos le ponemos ahí las luces citas vamos a irnos al diseño del neón a los que esté cubiertas línea sencilla esto ya viene siendo lo que es a ver yo es que a ver no me acuerdo ahora mismo cuál era el que llevaba el del trailer vamos a buscarlo para que no esté no era llevaba como una cosa a los laterales a ver no estoy yo tampoco creo que era que tampoco creo que era a ver acuático tampoco estampado este a ver a ver no ese no es este 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 es el del trailer vale y pues bueno a ver vamos aquí si yo creo que no este no es pues si este es este no el de gángster burdeo vale si este mismo es chico lo ponemos lo vamos a colocar y pues ahora le cambiaremos el color vamos a tratar de poner un color así amarillo no vamos a irnos a matrículas porta matrículas y pues aquí le pondremos el de que estaba poniendo al otro vehículo el de la calavera esa o vamos a ver que hay más hay por abajo este yo creo el de magnetic saber magnéticos clásicos si vamos a ponerle este se lo colocamos y vamos a matrícula personalizada y es la matrícula delantera no ya que recuerden que se la podemos poner personalizada y esta es una de las que dije que me gustaba esta desde clase pero vamos a ver vamos a ver que si esta misma en venga ya está está queda muy bien y mirar los grabados lo detallado que tiene la verdad es que está muy muy bien y como les dije una vez más en cromado es que no sé no se diferencia no lo que está debajo vale vale y aquí si aquí muy importante tenemos que buscar un color no queda mal así como está plateado no queda mal pero yo quiero un color amarillo no así como el vehículo el del trailer que vimos no quiero que me quede un poco parecido o similar aunque parezca un taxi y como podéis estar viendo por dentro de salpicadero también se me ha puesto amarillo no esto parece un taxi no pero bueno vamos a ver qué tal queda vale la verdad que me está molando me está molando me está molando la verdad la verdad que sí bueno esto es lo que es el nacarado vamos a ver uno que le resalte a el amarillo vale yo creo que no es de lima vamos a ver por aquí uno que resalte tiene que ser un blanco como un blanco hielo o algo de eso no si mira aquí mismo blanco hielo yo creo que con este el amarillo resalta un poco más no bueno se lo ponemos vamos a por el color secundario color secundario vale esto es decir el color secundario pues recuerden que es lo que es por dentro no lo de los asientos y demás vamos a buscar un color así como ya les dije como de más o menos color así baja un color marrón así que fuera como oro pero apagado yo creo que eso está bien no pero vamos a seguir viendo por aquí si yo creo que el marrón este si yo creo que el marrón este el marrón de colorado queda bastante bastante bien vamos a irnos al color bueno esto yo creo que ya no mirar el grabado que tiene por dentro como se quedó de chulo no yo que le dije antes que cambiándole unas cositas pues cambiaba bastante por dentro también vamos a poner un alerón ahí porque ya saben que vamos todos burlados vamos a poner un alerón alto quitamos el emblema de que pone al van y pues se lo podemos quitar también a este vehículo a los otros no nos ha dado esa opción para quitarse bueno vamos a poner aquí la transmisión de carretera nos vamos al maletero y vamos a lo que nos gusta no a lo que le da saborcito a esto no mirar mirar qué belleza chicos la verdad que queda muy muy bien bueno a ver y qué más podemos hacer por aquí premium que se está muy guapo es esta y ese ya es que la parte y a mí me gusta eso de neón no que cuando te abras el vehículo por la noche se vea todo esto no yo creo que este extremo maletero neón yo creo que es un maletero neón no bueno a ver si pues sí la verdad es que queda muy bien y es el que me gusta mi estilo no bueno y vamos a ir el túneo a tope tipo de ruedas no vamos a ir a las ruedas de aquí a las de abajo como siempre ya les dije no que son las que ahora mismo pues la la novedad no no le vamos a poner una y hombre aunque no estaría mal poner unas de dólar no pero bueno vamos a ponerle está a las que ya les dije que él están lig ligue esas son las que a mí me molan esa me gusta no se tienen un tipo de efecto ahí pues que la verdad está bastante bien y queda bastante bueno vamos a poner un color aquí el que ya le dije que me gusta también un oro así oro paja así como apagadillo un cobre oscuro sí y las ruedas está están muy bien no sé son como anchas se ven bastante bastante bien ya quisiera poner yo una rueda de esta pues aún de 20 11 en torno o algo de eso no que estaría bastante bien también bueno la banda blanca retro o las las finitas estas bueno estas son las normales están no yo creo que va a ser esta la líneas blancas normales así finitas se la colocamos chicos vamos a ir a la mejora del neumático esto para ponerle las antibalas se lo colocamos también si nos vamos al humo del vehículo vamos a ponerse lo amarillo ya que el vehículo pues como amarillo así bueno la verdad es que el otro color no se me ha cambiado pero queda bien queda bien y aquí pues vamos a ponerle esto no quiero no quiero ponerse la tan oscuras porque quiero que se vea por dentro del vehículo también cuando vaya por la calle no yo creo que un ahumado claro así estaría bastante bastante bien ya que se ve entre oscuro y se ve por dentro del vehículo vale bueno y aquí el blindaje no vamos allá al interior luces vale y el neón mira una vez más no una vez más casi me olvido vale casi me olvido menos mal que se me ha dado por bajar y pues he visto ahí lo he dicho que a las luces vale pues vamos a ponerle aquí más es el de la cruz no me mola es como rojillo así no sé hombre a lo mejor puede quedar bien ya que el color es rojo pero no vamos a ponerle amarillo porque el coche es amarillo vale bueno se lo colocamos ahí chicos y pues ya tenemos otro vehículo más no que lo sacaremos a la calle a ponerlo a saltar un poquito vale y mirar ya el compañero lleva la pole ahí detrás mirar qué guapo la verdad es que la verdad que me ha molado me ha molado el vehículo este recuerden cómo es este vehículo que era de feo no y mirando ahora como ha quedado de guapo ahora mismo es uno de los que marca el estilo aquí mirar con el motor al aire que pasada chavales que pasada la verdad es que si me gusta me gusta y mirar los altavoces por dentro como se ven y pues sí chicos espero que les esté gustando esto no yo les traigo pues para que vean más o menos como los he tuneado yo vale a otros lo harán mucho mejor que yo pero bueno chavales no pasa nada para que vean para que vean lo que se puede hacer con esto no y pues nada chavales mirar mirar cómo es que voy haciendo el pino ahí haciendo el pino madre mía y pues nada chicos sin nada más que decir espero que les haya gustado no duden en dejar su fuerte like comentar suscribiros chavales y nos vemos en el próximo vídeo adiós i i Gracias por ver el video.